La asociación Amigos de Lolita, que vela por el bienestar de la horca con ese nombre, que lleva más de 50 años en cautividad en Miami, ha anunciado este 30 de marzo que el día 31 se desvelará una iniciativa histórica que tiene que ver con el regreso del popular cartasio a las aguas donde nació. El anuncio será hecho en una rueda de prensa a la que asistirá la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, representante de The Dolphin Company, empresa concesionaria del Miami Sea Aquarium de Amigos de Lolita y el filántropo Jim Mersey. La convocatoria señala, para no dejar dudas, que se trata de unir fuerzas para el retorno de la amada orca Lolita al Pacífico. Lolita ha mejorado de los problemas de salud que la quejaron durante 2022, según la última revisión realizada en febrero por dos veterinarios independientes. Después de haber sufrido una infección grave el año pasado, la orca presenta signos de mejoría significativa y mejor salud, según el informe. De acuerdo con los datos facilitados por activistas de defensa de los derechos de los animales, Lolita, que fue vendida en 1970 al Miami Sea Aquarium por cerca de 20 mil dólares, está confinada en una piscina de unos 18 metros de longitud y una profundidad máxima de 6,1 metros. Lolita debería ser llevada a la zona del mar donde fue capturada, allí está su madre, aseguró en diciembre pasado Charlene Alec, representante de la nación indígena Sleigh Baudut, para la que las orcas tienen un significado religioso. Desde el 24 de septiembre de 1970, Lolita, permanece en el Miami Sea Aquarium, que fue abierto en 1955 en una isla de la bahía Vizcaína y fue el escenario de la famosa serie televisiva Flipper. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.